Buenas people, aquí les traigo un nuevo videito, lo más probable es que sea más cortito que los que están habitualmente acostumbrados a ver pero más que nada quise hacer este video porque me llamó la atención digamos algo no me agarró de sorpresa porque gracias a algunos amigos pues ya me habían dicho que algo raro estaban viendo en los retri en la arena yo por ejemplo no me ha tocado con pezoñitas, con blader no estuve jugando mucho pero bueno me dio la casualidad que ahora sí lo acabo de ver, no sé si será un bug o si estará permitido o no si ustedes saben algo sobre este tema estaría bueno que me lo hagan saber ya sea por Wizz o si quieren comentando este video me pareció raro, no me parece justo en sí pero si lo es solamente pues qué más se le va a hacer hay que tratar de adaptarse y ver la forma de cómo tratar de counteriar eso para ir sin vueltas prácticamente estamos viendo una pelea entre un pala tanque contra un pala retri pero de cierto modo está pasando algo que no debería pasar que justamente si ven el bug que tiene bueno yo les voy a explicar ese es un poder que prácticamente solamente los tanques lo pueden usar lo cual hace que cuando lo activas pues reduces un 50% el daño, por 7 segundos, 8 segundos creo bueno para que entiendan mejor cuál es el problema hay un legendario no me acuerdo para qué piezas se lo puede usar pero este que prácticamente te da ese mismo efecto cada vez que tú bajas por por debajo del 20% de salud el efecto dura 4 segundos y lo puedes digamos reutilizar o sea se te vuelve a reactivar al pasar 45 segundos ok cuál es el problema el problema es que no debería poder usarlo si él es retri solamente está permitido para tanques según lo que muestra el la guía de aventura ¿no? que cuando vas a la sección de poderes te dice bueno si vos vas y ves digamos la especialización retri bueno te sale todos los legendarios de retri si vas a los de tanques te sale solamente los de tanques pero en ningún momento en retri sale que pueda usarse este legendario siendo que hay algunos legendarios que son prácticamente utilizables para todas las especializaciones ¿no? pero en este caso no entonces por eso es algo llamativo y pues por eso estoy haciendo este vídeo para ver qué opinan ustedes si está bien o está mal este y si alguno sabe si es que está permitido o no esto me gustaría que me lo haga saberlo como verán creo que ya lo ha activado dos veces o sea es una arena en la cual si él no mueve si él no está muriendo ahora es por eso es porque es mucho o sea digamos ahora está asesado sujeal pero si aguantó un 50 es como que si tiene suprimir dolor entonces está inmatable así que bueno chicos más que nada les quería mostrar esto esto prácticamente ya se activó tres veces esta pendejada y lo sigue haciendo así y nosotros ya cada vez nos quedamos sin defensivos sin cosas para aguantar no como verán y bueno es complicado así aparte de que ahora hoy estoy grabando este vídeo hoy martes y como sabrán este también hubo unos cambios en las clases sobre todo en el paladín en el druida y en el mago para el que no sabe así que bueno espero también les sirva esa información no así que nada chicos espero pues si puede alguien sacarme esta duda de 10 y bueno como siempre les digo ya los estaré viendo en arenitas para farmear los o para que me farmeen a la verga se cuidan